¿Qué es el secreto de la palabra de Dios? Bueno, ayer en la charla de ayer conocíamos a Dios, tomábamos conciencia de que Él era nuestro Creador, tomábamos conciencia de que Él nos conocía bien a fondo, que conoce los vericuetos de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero conocer a Dios me da a mí la posibilidad de despertar todo un sinfín de capacidades dormidas, escondidas, quietas, que todavía no han despertado. Es como una planta cuando le cae la lluvia o la planta cuando el sol la baña, recibe un estímulo para que lo que es, llegue a ser plenamente. Ese es Dios en nosotros. El abrirnos a Él, abrirnos a su consejo, a su orientación, a su influencia, a su presencia en nosotros, hace que mi persona alcance espacios, estadios que eran absolutamente desconocidos. Cuanto más me entrego, cuanto más dejo de ser para ser más, entonces ahí está el avance de la vida. Por eso, paradójicamente, en el cristiano, el cristiano para iniciar este rito de vida nueva, de alguna manera lo expresa muriendo. Cuando en el bautismo la persona entra en el agua, lo que está diciendo es que entra a un lugar, a un sepulcro, donde dejo mi vieja conducta, mi vieja vida, mis viejos razones, mi viejo yo para ser un yo nuevo. Y en el yo nuevo existe ese tú, ese tú con el cual nos dirigimos al Señor. Así que veamos esto así, para poder penetrar en la charla de esta mañana, en el tema que nos va a ocupar durante todo el día. De paso, no sé si están ahí las chicas en el argentino, pero qué bueno saludarlas. Esperamos que tengan un día glorioso. Ayer fue maravilloso y cada día no se repite. Qué cosa extraordinaria. Qué cosa maravillosa. Estábamos con un grupo de gente de San Luis en un lugar, un paraje que se llama Pampa del Tamboreo. Y se llama Pampa del Tamboreo porque los viejos aborígenes, los viejos indígenas allí, se comunicaban a tambores, así que era muy común en el tiempo antiguo escuchar resonar. Y ustedes saben que en la zona de montaña, los rebotes van transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo y repitiendo. Y estábamos allí y fuimos a desayunar y uno de los muchachos quería compartir lo que había sido su experiencia esa mañana. Dice que había pasado dos horas fotografiando el amanecer. Bueno, era un lugar sensacional, ayudaba. Y después reflexionando, justo en el tema de esa mañana, yo dije, mire, si fotografiáramos el amanecer los 365 días del año, cuando el día comienza, todos son diferentes. ¿No te parece extraordinario eso? Que en vez de la repetición voluntaria e involuntaria de los hechos, de las cosas, de los pensamientos, de las razones de mi yo, nos abramos a un Dios que hace que todas las cosas sean nuevas. ¿Qué se abre delante de mí y se abre una tremenda posibilidad? ¿De qué? De crecer, de desarrollarme, de cambiar, de mudar, de mejorar. En realidad es cuasi apasionante. Por eso lo necesitamos a Él. ¿Lo necesitamos a Él para qué? Para sentir el estímulo de las cosas nuevas. Y Él, Dios, nos dio un entorno para la meditación. Nos dio un entorno, fabricó un entorno. ¡Qué cosa tremenda, ¿no? Que los científicos, los que de alguna manera apuntan a las estrellas, tratan de descubrir formas de vida en otro lugar. Y hasta ahora lo que han descubierto es Yermo. No sé si Yermo. Algo diferente a lo que es la Tierra. A un lugar poco inspirador, poco estimulador. Un lugar que parecería quieto, aunque nada está quieto en la creación. Aquí estoy yo, mirando la vida. Y la reflexión de hoy es, menos mal que nací. Algunos reniegan de haber nacido, pero porque pasan momentos de depresión, de bronca, no aguantan las presiones, pero la mayor parte de nosotros nos aferramos a la vida como un don maravilloso. Así que esta mañana, el tema que nos va a ocupar en la charla es justamente ese, ¿no? La relación con la vida, mi relación con la vida. Especialmente con el hecho de ser. Bueno, vamos a una pequeña pausa, pero recuerda, estamos en el 4293-8321. 1, eso, 2, 1. Así que llámanos si te parece que puedes contribuir con un pensamiento, una pregunta, un parecer, o si estás dispuesto a decir, no estoy de acuerdo, también llámanos. Años atrás, mirando videos de ese tipo científico, la imagen nos presentaba delante de nuestros ojos a gente, 3 o 4 eran, que estaban tirados en la arena y observando uno al principio, cuando el primer enfoque no sabíamos muy bien qué estaban haciendo ahí, porque estaban vestidos, no era que estaban tomando sol. Y era evidentemente la arena del desierto. ¿Y qué estaba haciendo esa gente? Con un pequeño lente, ubicado en uno de los ojos, estaban mirando las flores del desierto. ¿Las qué? Las flores del desierto. Cosas de locos, ¿cómo flores en el desierto? Claro, cuando apareció la imagen de lo que ellos veían, ¿qué eran? Flores que no se podían ver a simple vista. Había no solamente que fijar los ojos, sino ponerse un lente para poder fijar. Y en ese momento, cuando me vino así en pensamiento, digo, lo que es la vida de la tierra, explota por todos los lugares. La masacramos, la pisoteamos, la regamos para que no crezca, la volvemos a afeitar, la llenamos de basura, la llenamos de residuos tóxicos, la llamamos de químicos. Y a pesar de eso, ¡qué persistencia! ¿No te parece maravilloso que vivamos en este entorno, en este mundo? Mira, tienes que darte tiempo. No, es que estoy muy ocupado. Tienes que darte tiempo. Estoy muy ocupado. ¿En qué estás ocupado? Y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer... Ah, para un minuto. Aunque sea, para en un jardín y observa. Mira, el brote de vida por todos lados. Este es como un anuncio de nuestro creador. Primero, observar las cosas a nuestro alrededor. Ver sus maravillas, su gracia. No, no en los grandes, no en el Everest. No tenemos que ir al Tíbet para ver las cosas grandes. Grandes pueden ser una pequeña flor. Si me detengo a mirarla, a verla, un pequeño gusanito que pugna por vivir y ser transformado. El perro que corre a mi lado y bate la del rabo porque parece que me conoce y me quiere. Cuántas cosas a mi alrededor que me hablan. Y qué decir, en San Luis, que yo te conté, Pampa del Tambor, y ahí en ese lugar, uno la sensación, cuando está de noche, tiene la sensación de que las estrellas se le caen encima. Es un manto que parece tan cercano que uno podría levantar los brazos y tocarlo. Y nos hace acordar de ese salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos dice, ¿sabes qué bueno es conocer al autor? No sé si alguna vez te pasó que te presentan, miraste un cuadro, escuchaste una obra, viste una obra de teatro, escuchaste una obra musical, y tuviste una sensación celestial, una cosa maravillosa, transportada, y piensas en el autor, y tienes la oportunidad de conocerlo. Uh, le voy a estrechar la mano. Ah, a este lo tengo aquí, pero ahora lo tengo en mi mano. Bueno, ahí está Dios, cercano a los que le invocan, los que le invocan de verdad. Él hizo ese entorno, hizo ese entorno en el hombre, justamente para hablarnos de él. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos excusa, porque conocemos a Dios por medio de las cosas hechas. Una lógica no muy aceptada, pero es que si yo miro ahora a mi alrededor, veo un montón de cosas. Aquí hay sillas, esta ceba delante mío. ¿Y saben por qué está delante mío? Primer cosa, fabulosa, porque nació. Si no hubiera nacido, no sería. Y ahora está aquí llenando mi paisaje esta mañana. Y qué bárbaro, ¿no? Qué facultad esta maravillosa de discernir, de alcanzar a saber, de alcanzar el contacto. Aún el contacto visual te puede producir una hora de pensamientos que te lleven a ser mejor. Mira, hay que detenerse un poquito, un poquito, un poquito, no mucho, detenerse. Observar y captar, recibir, no rechazar. No eres un frontón donde la vida se golpea. Eres tierra donde la vida puede fructificar. No eres una base de cemento donde nada puede crecer. Eres algo maravilloso, maravilloso, que Dios permitió que vivieras. ¿Para qué? Para alcanzar mayor sabiduría. Mira, no importa dónde naciste. No importa cómo naciste. No importa las circunstancias de tu nacimiento. Esta mañana dile, gracias Señor por vivir. Gracias Señor por ser. Gracias Señor por poder mirar, observar y aprender y crecer. Hoy puede ser un gran día. El día en que descubras a Dios y el día en que descubras a tu alrededor. Las marcas de aquel que nos ama, que nos busca, que está esperando en ese mundo de relación, encontrarse con nosotros. Hoy es un día especial. Va a ser un día especial. Si tú lo quieres hacer, está listo para ser especial para ti. Todo está listo. Haz de este día, en el transcurso de él, que ese día a tu alrededor sea un día especial, descubriendo. Mirando, observando, respondiendo, atentamente. Si vas a comprar algo, sonríe a los que están ahí. ¿Los vas a sorprender? Salúdalos. Otra sorpresa. Y luego, si de alguna manera lo que estabas buscando no lo encontraste y no lo tienen, no pongas un gesto de desagrado. Sonríe y piensa que en el otro negocio lo vas a encontrar. Esperanza, esperanza, vida. Eso es lo que Dios ha traído sobre nosotros y nos ha dado. ¿Para qué? Para otra vez seguir creciendo. Sí, 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 sí. Yo no pongo la cabeza debajo de la tierra y escondo las realidades. Sí, sí, sí. La realidad es que el hombre se pervierte, que el hombre se corrompe, que el hombre tiene problemas, que el hombre tiene dificultades. Pero dentro de esas dificultades, qué hermoso es aprender a mirar la vida. En nuestra comuna, en nuestra comunidad de Almirante Brom, la iglesia está desarrollando un pequeño trabajo. Es simplemente el esfuerzo de dar un poco de cariño y afecto en la Villa Ester. Y yo veo los rostros de esos chicos. Despertar a querer saber, despertar a querer crecer, despertar a la vida. No encajonarlos, sino abrirles ese espacio para que ellos puedan mirar, observar, aprender, crecer, entusiasmarse. A ver, respira. Ah, era qué milagro. Qué milagro. Mañana vamos a hablar un poco del milagro del cuerpo, pero qué milagro que estés vivo. Que sí, que tuviste problemas. Claro que sí, ¿y quién no? Y por eso Dios nos provee de soluciones. No solamente de consuelo, sino de cambio, de mutación, de comprensión. Pero saliste al campo. Que no tienes para salir al campo. Bueno, sal al parque. Tienes un parque cerca, camina un poco por ahí. Pero no camines para bajar la pancita nada más. Eso es tan relativo. Camina para ver, camina para descubrir, camina para observar, camina para aprender. Y ahí, en ese pequeño entorno, vas a recibir un sinfín de estímulos para que el día que vas a transcurrir, si lo haces de mañana, o el día que terminaste, que no fue muy bueno, va a mejorar automáticamente por tu actitud interior. Mira la vida, hay mucho para observar. ¿Vamos a música? Vamos a música. Buena música. Y luego, vamos al cielo. Yo nací en el año 40 en España. El año que la historia española lo denomina como el año del hambre. La guerra civil había terminado y todo había quedado devastado. Esa guerra sirvió para tanta cosa, tanta cosa negativa. Uno piensa, guau. Bueno, nunca sirvieron para mucho las guerras, simplemente para enriquecerse y esclavizar. Pero me acuerdo muy bien, mi madre no, todo el mundo le decía, no puedes tenerlo. ¿Cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo vas a tener en este tiempo? Y bueno, finalmente nací, gloria a Dios. No voy a contar, porque quiero contar otra cosa. Entonces, fui creciendo en medio de necesidades, pero con alegría. Me acuerdo muy bien que nos divertíamos mucho ahí en mi ciudad, era La Coruña, y vivíamos cerca de una plaza principal, que era la plaza María Pita, donde estaba lo que aquí sería el municipio y allá el ayuntamiento. Y no había plata, no había nada en realidad. Todo estaba racionado. Teníamos una cartilla en casa donde decía tanto de azúcar, tanto que por semana y te la marcaban y no podías comprar más nada que eso. O el pan. Y si no tenías que ir al mercado negro, el mercado negro era imposible para casi todas las familias de ahí, del barrio. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando un niño no tiene juguetes, se inventa, porque el niño tiene un potencial de vida increíble, extraordinario. Así que nos pasábamos inventando cosas. Y me acuerdo muy bien que uno de los juegos que por un tiempo había cautivado nuestra niñez eran los tesoros. La pregunta al compañero era, ¿quieres ver mis tesoros? Y el otro decía, sí. Aunque quizá ya los conocía. Entonces, en la plaza María Pita, había tierra, por supuesto, como hay en todas las plazas. Espero, aquí es el pasto y tierra. Y hacíamos agujeros en la tierra. Y ahí metíamos alguna flor o un papel de colores o alguna cosa interesante así, ¿verdad? Y luego, con un vidrio, un pedazo de vidrio roto, lo tapábamos y lo tapábamos de tierra. Entonces, el juego era, venía a ver mis tesoros y entonces uno le limpiaba la tierra. El asunto era memorizar dónde estaban todos los tesoros. Y yo creo que María Pita estaba regado de agujero con los tesoros de los pequeños. Bueno, esto me hizo pensar en con qué cosa maravillosa vivimos. Y es con el impulso vital de crecer, de aprender, de ser. Y qué bueno que pudiéramos recuperar espacios. O no, quién sabe. ¿Qué es mejor? Un juguete a pilas de esos que hacen vueltas y transformen y qué sé yo. O un cacho de madera donde el niño se imagina un tanque Sherman caminando por el desierto. No sé qué es mejor. No quiero opinar mucho de eso, pero si sueltas la vida, ¡uh! Esta crece. Si le das espacio, vuela. Si nos damos el permiso de dejar nuestra caparazón y expandirnos, vamos a encontrar respuestas en la vida que nos van a apasionar. Y sabes, sólo eso, eso sólo, nos va a hacer mejor. Nos va a hacer más atentos a las cosas que pasan, más atentos a los rostros. Con Norma el otro día estábamos viendo en la tele esta carrera que se hizo en San Martín de los Andes de 80 kilómetros. Bueno, había tres categorías, 80, 50 y 20. Y había, ¡ah! amigo, una persona mayor, a la cual hicieron todo un reportaje. Pero mayor, yo era más que mayor, porque había nacido en 1927. ¡27! Y estaba ahí con su joven, con sus zapatillas, con una mochilita cargada de 3 kilos, lista para hacer la carrera. ¿Y saben? La terminó. Y fue nota. Y a ella le hacían un reportaje. Y vive sola, ahí, frente al lado Lodoc. Y apasionada por ver sus montañas, apasionada por ver su lago, apasionada por observar las piedras, apasionada por observar la vida. ¿Sabes por qué? Porque ha descubierto a su alrededor que existe vida. Y ha hecho de esa vida su mundo. ¿Cuál es tu mundo? Abre las ventanas, respira fuerte y después anímate, abre la puerta y sal a la vida. Dios te bendiga.